No lo puedes evitar. Las mini leyendas son tu pasión. Esas miradas pispiretas, esos colores, tu colección crece, tu corazón también. Y ese paquete de 10 huevos de la serie 4 te están haciendo ojitos desde el momento en que salió. Es un hecho. Quieres comprar ERP, pero por alguna razón no puedes realizar pagos con tarjetas o efectivo y necesitas una alternativa accesible. ¡Solucionado! Puedes comprar un código para redimir ERP a través de Riot Access, nuestra red de revendedores autorizados de Riot Points. Puedes adquirir códigos en sus tiendas digitales o ir personalmente a sus establecimientos. ¡Oye, espera! Antes de sacar la cartera, asegúrate de que el revendedor a quien vas a comprar es un socio autorizado de Riot Access. Primero, revisa que tenga el logotipo de Riot Access en su sitio y que su nombre y página web están incluidos correctamente en nuestra lista oficial de socios. Es muy importante que te asegures de esto, ya que una compra con un revendedor no autorizado pone en riesgo tu cuenta de League of Legends. Si quieres saber más, así como consultar la lista de socios autorizados, visita los enlaces en la descripción. ¿Entendido? ¡Muy bien! Una vez que hayas elegido con quién comprar, dirígete al portal correspondiente. En este caso, tomaremos como ejemplo el sitio GameFan. Aquí será necesario que te registres para poder comprar. Sigue los pasos que te solicitan y crea un perfil si es que no lo tienes. Si visitas otras tiendas, lo más seguro es que también requieran que te registres, así es que sigue las indicaciones de acuerdo a cada establecimiento. Es importante saber que para comprar cualquier producto en GameFan, así como en muchos otros portales similares, debes tener saldo en tu cuenta. ¡Ahora a lo que venimos! Una vez que hayas ingresado a GameFan con tu perfil, elige Riot Points en el menú principal y enseguida se abrirá una página con opciones de paquetes. Elige el que quieras y presiona el botón Comprar. Enseguida verás tu producto y tendrás la opción para elegir la cantidad de códigos que deseas adquirir. Seleccionalo y luego haz clic en Comprar. Sigue los pasos de la plataforma del proveedor para acreditar tu pago y recuerda que este proceso varía dependiendo del socio autorizado al cual le vas a comprar tus códigos. Confirma tu compra, espera unos momentos y tu transacción se completará automáticamente. Una vez realizada tu compra, puedes copiar el código directamente en el detalle de tu pedido y también tienes la opción de consultar tu historial de compras. ¡Así de fácil! Ya tienes tu código y es igual de sencillo obtenerlo en cada uno de los sitios que se encuentran en nuestra lista de socios autorizados. ¿Listo para redimirlo en el cliente de League of Legends? No olvides que los códigos que compres con Riot Access pueden redimirse una sola vez en cualquiera de los dos servidores de Latinoamérica. Ingresa a la tienda de League of Legends y elige Comprar RP. En Seleccionar Modo de Compra, selecciona la opción Tarjetas prepagadas y códigos. Allá aparecerá un recuadro en el que deberás ingresar el código que compraste con GameFan o cualquiera de nuestros socios autorizados y presionar Enviar. ¡Victoria! Esas mini leyendas ya casi son tuyas y como sabemos cada vez son más adorables. ¿Qué esperas? Ve por ese paquete. Recuerda que puedes comprar Riot Points con este método las veces que quieras. Y de cuando en cuando consulta nuestra lista de socios, ya que constantemente estamos agregando nuevas opciones para ti.